Buenos días, hoy te voy a mostrar con compartir internet en OptoReno10 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y en Ajustes abrimos la pestaña la cuarta, Conexión y Compartir. Luego pulsamos aquí Compartir Internet, la segunda opción, y aquí podemos activar el punto de acceso y desactivarlo en un clic. Si lo activamos aquí podemos ver el código QR y compartirlo, y aquí en Ajustes del punto de acceso podemos cambiar el nombre de la red y también ver o cambiar la contraseña. Y el punto de acceso, Wi-Fi, lo puedes activar también desde el centro de control, desde aquí. Buscamos el icono de Compartir Internet, entonces pulsamos aquí para desactivar en este caso el punto y volvemos a pulsar aquí para activarlo. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!